Ahora, barómetros del CIS. Yo siempre, y creo que lo dije aquí la última vez que estuve, yo siempre digo, yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos. Es un barómetro que se hace hace 40 días, se termina hace 40 días, antes de las elecciones. Siempre los barómetros del CIS se tienen que hacer con mucha antelación, porque requiere un sistema muestral, un sistema de entrevistas domiciliarias que no tiene nada que ver con otro tipo de encuestas.